Hoy viajamos a la exótica y enigmática India, un país de contrastes. El lugar que hoy visitamos los representa bien. Esto es Mumbai o Bombay, con 15 millones de habitantes es la ciudad más poblada de la India. Como en cualquier metrópoli moderna, el alquiler de una vivienda en el centro está por las nubes. Aquí residen políticos, banqueros, las estrellas de Bollywood, pero justito al lado, todavía en el centro, uno puede conseguir un lugar para vivir pagando como alquiler menos de 4 dólares al mes. ¿Cómo puede ser posible? En cuanto conozcáis el lugar, lo entenderéis. ¡Gracias! ¡Gracias! Se conoce como Darabi, el barrio bajo más poblado de toda Asia. Alrededor de un millón de personas hacinadas en poco más de 2 kilómetros cuadrados. Las condiciones higiénicas del lugar son deplorables. El lugar está infectado de ratas. Leo que hay 2.000 personas por cada retrete. No me lo creo, no puede ser. Aunque haya quien no necesita de retrete ninguno, es matemáticamente imposible que 2.000 personas pasasen por el mismo retrete en un día. Lo que se encuentra en el internet sobre este tipo de lugares es, muchas veces, información exagerada, sin fundamento. Pero algunos de los retretes a la vista están. Paredes que ocultan un agujero en el suelo donde los excrementos caen directamente al exterior. No hay más que ver las marcas en las paredes. Los insectos y el hedor de este río son insoportables. Cuando llegan las lluvias y el barrio se inunda, esto se reparte generosamente. Darabi tiene 2 horas de agua al día. Paradójicamente tiene estas 2 tuberías atravesando el barrio que son los mayores colectores de agua de la capital. La gente utiliza estas tuberías para transitar por ellas, pero el agua les pasa de largo. Igual que los trenes, por el barrio cruzan dos de las vías neurálgicas de tránsito ferroviario de la ciudad, pero aquí no se detienen. Los negocios y tiendas más importantes del barrio se amontonan en torno a estas vías como un escaparate para mostrar a los extranjeros y al mundo exterior lo que tienen por ofrecer, aunque estos solo puedan echar un fugaz vistazo a ello. Las vías han de ser despejadas cada 3 minutos. Si algún extranjero quiere visitar el barrio, este es el mejor hotel. Si tú algún día te animas a llegar hasta aquí, puede que te llevases una sorpresa, y es esta. Mucha de la gente que vive aquí vive feliz. A pesar de todo lo que has escuchado, muchos aquí consideran que tienen lo que necesitan. Lo que nosotros vemos como basura, ellos lo ven como una sofisticada industria. El barrio recicla el 80% de todo el plástico de Bombay. El 80%. Cualquier metrópoli moderna que consiga reciclar un 20% del plástico que consume, ya puede jactarse por ello. El 80%, ese es un porcentaje increíble. Por una parte, detrás de ese porcentaje, se esconde más miseria. Porque para alcanzarlo, existe un ejército de pobres desgraciados que incesantemente recorren los basureros de Bombay, revolviendo en la basura para hacerse hasta con las bolsas de plástico que contengan los restos más asquerosos. Todo este plástico luego lo transportan y descargan aquí, en Darabi. Y cada tipo de plástico crea su industria. Y no es plástico lo único que se recicla. Ni es reciclaje lo único que el barrio produce. Esta gente vive hacinada y gana una miseria por su trabajo, sí. Pero aquí, en Darabi, el 85% de la gente tiene un trabajo. La criminalidad es relativamente baja, y hay un sentimiento de vecindario y comunidad alto. Electricidad sí tiene todo el mundo. También hay un 85% de viviendas con televisión y un 56% con cocina de gas. El barrio tiene sus celebraciones y por todas partes se escuchan música y risas. Cuando a los habitantes de Darabi se les pregunta por los planes del gobierno para derrumbar el barrio y construir algo más acorde al centro de una gran metrópoli como es Bombay, sus habitantes desconfían y dicen que ellos prefieren quedarse como están. Buena parte de los habitantes del barrio nacieron aquí y no conocen otra cosa. Y no parece importarles que haya 60.000 viviendas con menos de 10 metros cuadrados. Dicen que lo que recibirán a cambio del gobierno va a ser menos. O peor, algo como esto. Amontonarles les van a amontonar igual, dicen. Pero en lugar de su barrio estarán encerrados en un cuarto oscuro al final de un corredor en edificios que parecen ruinas tras pocos años de ser construidos. Nadie quiere perder su barrio. Lugares como Darabi no pueden durar, al menos no en el centro de una gran ciudad. Podrían mejorarse las condiciones higiénicas, pero para los intereses inmobiliarios es más fácil tirarlo todo abajo. El día que las excavadoras entren en Darabi va a ser un día triste para la mayoría de estos habitantes que crecieron sintiendo un arraigado espíritu de vecindad desde los tiempos que el lugar no era más que una pequeña localidad pesquera. Ese día, tal vez, el progreso quebrante es espíritu de vecindario y les robe la identidad de una comunidad a la que se sienten pertenecer. La miseria de unos es la riqueza de otros. Música 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 Música